La Plaza Manco Capac fue el escenario del encendido del Árbol de la Paz. El alcalde del distrito, Rubén Cano, hizo un llamado al cese de la violencia y extorsión ocasionados por la delincuencia. Veamos. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La magia del espíritu navideño llegó a la Plaza Manco Capac en la victoria. Se encendió el Árbol de la Paz, de 40 metros de altura, 2.500 adornos y 2.000 luces LED que iluminaron la ilusión de los niños. ¡Feliz Navidad! Que reine la paz, la salud, la prosperidad de todo el Perú y el mundo entero. ¡Feliz Navidad! Lo más importante, el amor, el cariño y tener todos unidos en familia, lo más importante. Ante los últimos actos delictivos producto de la delincuencia que viene golpeando al distrito, el alcalde de la Victoria, Rubén Cano, hizo este llamado. Nosotros pensamos que con este símbolo de la paz, porque es el Árbol de la Paz, queremos de alguna forma que acá esté libre de extorsión, de cicatriato, de venta de espacios públicos. Queremos, en la ciudadana, queremos cambiar la victoria aquí en paz. Acá tenemos cuatro comisarillas, 190.000 habitantes tienen la victoria, pero todos los días, todos los días recibimos 400.000 personas que nos visitan. Nosotros tenemos total interfiscalizador, 16,950. Participaron funcionarios del municipio y congresistas como Patricia Juárez y José Llerí. Con esta actividad, se busca enviar un mensaje de unión y de paz. Recibir la llegada del niño Jesús a nuestros hogares y, sobre todo, a nuestros corazones. ¡Feliz Navidad para todos! El Árbol de la Paz puede ser apreciado desde la parte más alta de Lima y del distrito victoriano, como San Cristóbal y San Cosme, incluso desde las partes más altas de distritos cercanos. ¡Feliz Navidad para todos!